Bueno, regresamos en este espacio, Tu Mañana, y ya el desayuno debía haber estado aquí para en este comentario yo aprovechar. Ah, sí, claro. Yo no sé por qué ha durado tanto. No, para embromar a mí en mí. Bueno, vamos con el comentario de Víctor Villanueva Fernández. ¿Y por qué conmigo ahora usted no quiere seguir con la programación? Te agarra uno desarmado aquí. Bueno, profesor, usted tiene que estar té. No, pero que usted entra y rompe hasta el orden que tiene establecido aquí. Yo aquí no hay más o menos, ya hable yo, Danilo, y Linares, ¿quién es que va? ¿Usted quiere que lo pongamos a hablar usted a las 11? No, yo soy yo. Hable ahora o calle para siempre. Yo hablo a cualquier hora. Ahí viene el analista de la fuerza del pueblo. Adelante. Yo no soy analista, yo soy interpretador de los fenómenos naturales y sociales. Señores, primero, buenos días. Gracias por la sintonía. Gracias a todos que están siempre en este espacio de tu mañana. Hay un debate que está suscitándose, obviamente, de cara a lo que es la puesta ya en mora de los efectos de la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo. Esto, obviamente, que primero no debió acontecer así. Las instituciones nuestras tienen que prever y tienen que siempre estar al tanto de las dinámicas que inciden en lo que son nuestros elementos de desarrollo de nación. Esa ley de desarrollo fronterizo no fue fruto de una capciosidad. Eso tiene un sentido estratégico en términos de zonas que están totalmente deprimidas y que la dinámica económica que hemos tenido, sobre todo los 90 hacia acá, no ha sido desigual ni lo que es, no ha sido igualitario o equitativo, más bien, en las dinámicas geográficas de nuestro país. Las zonas fronterizas son provincias todas deplorables en términos de desarrollo, son provincias con altos indicadores de pobreza y que el desempleo es el principal elemento de desesperanza de esos pueblos, de esos pobladores, de esos compañeros, compatriotas que viven en esas provincias fronterizas. Así que la cuestión relacionada a la ley de desarrollo fronterizo es un asunto de interés nacional. Que el Congreso no haya emitido una nueva norma por la disposición que fuera, pero debió salir una nueva norma que en atención a la experiencia de esta ley de la 2801, se hubiese construido un andamiaje que sí realmente incentivara. Por ejemplo, aquí se han creado, fruto de esta ley, con todos los escollos y vicisitudes que ha tenido que atravesar, se han creado más de 6.000 empleos en la región. Empleos que van desde el área agrícola, desde el área de servicio y del área industrial, correspondiendo un 43% de las empresas que se han instalado ahí al sector industrial. Eso es importante. También el hecho de que en el marco de esta norma, como decíamos hace un tiempo, hace unos minutos, más de 80 empresas, 81 para ser exactos, según el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se han instalado bajo ese umbral de esta ley a los efectos fiscales de los incentivos que establece para las inversiones que allí se plantean. Por ejemplo, también se destaca que de esas 81, 46 empresas se han erradicado solo en Montecriste. Eso también te da una lectura. Eso hubiese entrado en la dinámica de ponderación del Congreso. ¿Por qué casi el 50%, más del 50%, se han erradicado en una sola provincia de todas las provincias fronterizas que están bajo el umbral geográfico de los efectos de esta norma? Entonces, aquí la discusión debió ser en términos técnicos, no en términos filosóficos de que si era viable o no viable, si esto es bueno o si es malo. Porque el empresariado industrial que está en las urbes o en otras provincias fuera de la frontera, goza de otros regímenes. Los parques de zonas francas especiales que están por doquier, ¿qué tienen? Incentivos. Generadores eléctricos que tienen incentivos. Otros tipos de servicios a nivel grande tienen incentivos. Entonces, tú tienes la zona más despolorable del país, que la característica es el abandono o la despoblación. No es verdad que se va a poner oposición a esto. Y por eso señalo que es importante que el liderazgo político del país se enfoque en buscar una salida a esto. Lo que nos señala el senador Lorenzo de cara a que una fórmula planteada es que sea 30 años a partir de la instalación es un buen indicador para no tener que estigmatizar la ley en base a un periodo temporal específico. De mi punto de vista, por la gravedad del problema que hay en la zona, yo no le pusiera régimen temporal a esa ley. Una nueva ley tiene que ser de incentivo permanente a lo que es el desarrollo de la industria en la frontera. Tiene que ser permanente, porque permanentes son los efectos y los desafíos que tenemos ahí. Pasarán 40, 50 años y salvo que haya ahí una vena de petróleo de la más grande del mundo, Haití no se va a desarrollar. Entonces, no es verdad que eso podrá tener un efecto positivo de entrada para todos si no se atiende con un objetivo estratégico, con una visión geoestratégica y con un componente de desarrollo que necesitan esas provincias en esa zona del país. Así que hago votos por esto y creo que será necesario tener cuanto antes una nueva norma que sin régimen de tiempo alguno pueda definir ahí el desarrollo de nuestra frontera que tanto lo necesita. También señalar otra cuestión que he visto en la prensa, que este tema siempre me llama a la atención, y es el hecho de las parturientas haitianas, señores. En un hospital de Montecristo, y precisamente en Guayubim, el director de este hospital señala en el periódico El Caribe de hoy que se ha triplicado en 10 años el número de parturientas en ese hospital. Y otros, como el hospital de la alta gracia, otro director de otro hospital, señala que más del 90, el 95% de las complicaciones de parto que tienen que atender son de parturientas haitianas, que eso se describe obviamente por la subcondición de desarrollo y que estas parturientas no tienen condiciones ni siquiera de una supervisión correcta del embarazo durante cada mes, cada trimestre, evaluaciones, alimentación, vitaminas, las condiciones propias para que esa gestación sea fuerte, sea sana, tanto para el feto como para la madre. Y esto obviamente que repercute en nuestros hospitales. Yo lo que señalo es que, por ejemplo, en el hospital de la alta gracia, el 50% de las parturientas son haitianas. Oigan esto, el 50% son haitianas. A nivel nacional, el 27% de los partos que se realizan en nuestros hospitales son de haitianas y el 90% son ilegales. Eso es un problema latente, pero no es solo por el hecho inalienable de la nacionalidad. Es un problema latente hasta por los indicadores de formación, de educación, de igualdad para ese niño que nace. Entonces, nacen en un limbo, castigado, sellado por la burocracia de la irresponsabilidad de su estado de origen y este estado que lo acoge de receptor, incorrectamente. Entonces, eso es un problema que debemos atender. Esto, eso, ustedes vieron ayer que en el programa pusimos unos pleitos, unos plays en los mameles. Que en el play, jugando pelota, los niños, los jóvenes haitianos se meten a jugar fútbol e irrumpen en el espacio. Óyeme, esos son indicadores sociológicos que te van diciendo que aquí hay una multiculturalidad que no está definida, que no hay políticas públicas y todo eso se desprende de esta falta de control. Que el control es equidad. Entonces, ahí es un punto ahí. Profesor, 10 minutos le quedan. 10 minutos. Que llegó el desayuno. Ah, perfecto. Yo estoy de acuerdo, no comas ahí tranquilo. Porque este otro tema que quiero abordar, que también es de Haití, sí me va a tocar más de 10 minutos. Porque las protestas que se están ensignificando en Haití a mí me preocupan mucho. Son protestas que no podemos dejarle pasar, no se pueden dejar pasar como desapercibidas esas noticias. Aquí el presidente Jovenel Moïse está enfrentando, como han tenido que enfrentar la mayoría de los presidentes en esa nación, unas protestas porque se les señala ahí que el 7 de febrero, oiga esto, el 7 de febrero tiene que entregar el poder. Eso en dos o tres días, en cinco días. Tiene que entregar el poder. Bajo una interpretación de que él fue electo en el 2015, pero que fue una elección cuestionada, y por lo tanto se repitieron en el 2016, y que la constitución haitiana señala que cuando hay cuestionamiento, el mandato no es de cinco años, sino de cuatro. Entonces, sobre ese precepto, la oposición haitiana y un conjunto de organizaciones políticas de Haití están exigiendo al presidente en las calles, en huelga general, como está hoy Haití, el día de hoy, por una huelga de 48 horas, le están exigiendo que entregue el poder de manera pura y simple el día 7 de febrero. La crisis no ha podido estar peor. Han salido fórmulas de todo tipo. De hecho, una de ellas, de que le entregue el poder a un juez de la Suprema Corte de Haití, para que sea este de presidente interino en lo que se convocan a nuevas elecciones. Pero resulta que el presidente de Haití está sometiendo un nuevo texto constitucional. Y que esto viene, obviamente, a generar mayor crispación política entre la élite política haitiana. Y este nuevo texto constitucional rompe con todo el andamiaje constitucional de Haití, que desde 1986, que fue la fecha en donde se emitió la actual constitución haitiana, viene a irrumpir con todo el estatus quo político, porque, por ejemplo, hasta lo que tiene que ver con la razón de tener un esquema de gobierno con un primer ministro, se queda eliminado en este texto que propone el presidente Moïse. Eso realmente viene a crear o a echar más carbón a las brasas ardientes políticas haitianas, y que viene a configurar un panorama complejo. Un país que está sumido en la desgracia política y la estabilidad presidencial desde siempre. Solo desde 1986 a la fecha. ¿Ustedes saben cuántas misiones de paz han habido en Haití? Cinco. Cinco misiones desde el 86 a la fecha. Apenas treinta y tantos años en supuesta democracia. Porque democracia no vino a haber elecciones libres y simples hasta los noventas. Entonces, aquí ha habido, por ejemplo, del 86 a la fecha, ocho golpes de Estado. Ocho golpes de Estado. Dígame qué estabilidad puede haber ahí. Treinta y cuatro cambios de gobierno ha habido del 86 a la fecha. Prácticamente a un ratio de un año es lo que dura un gobierno. Gobierno entendiendo que el jefe de gobierno, que es el primer ministro, no así de presidente, sino jefe de la gestión propia del gobierno como tal, por el modelo político presidencial que tiene Haití. Ha habido cinco elecciones abortadas. Cinco. Y tres intervenciones militares unilaterales, sobre todo por los Estados Unidos. Entonces, en un país así, ¿cómo venimos nosotros a darle la espalda a eso, pero que a la vez yo lo concateno con lo que hace meses, hace unos meses, hace unas semanas, lo que fue el debate de aquí, del supuesto plan de contingencia que emite ahí el Consejo Nacional de Migración de la República Dominicana? La defensa este, que al final y al cabo, nadie sabe quién lo creó. Todo se lava la mano, incluyendo el gobierno central, ni tan solo la cancillería, diciendo que no se sabía de ese plan de contingencia de refugiados en la frontera. Yo estoy de acuerdo con cualquier plan de refugiados, pero del lado haitiano. Porque si el problema allá, ¿por qué hay que darle acogida aquí? Porque con el solo hecho de pasar la frontera, ya es un problema de índole internacional. Y al ser un problema de índole internacional, y estar en manos de organismos internacionales, se suspende la soberanía de la República Dominicana sobre decidir lo que esté pasando en su propio territorio. ¿Y por qué? Si aquí no hay un Estado fallido. Si el fallido es allá. Y allá es donde deben enfocarse los organismos internacionales, que son parte de esa desgracia. Entonces, yo lo que señalo es que tenemos que estar atentos a esta evolución política de Haití. El mandato, el presidente dice que le queda hasta 7 de febrero del 2021. La oposición hasta el 7 de febrero de este año. Y él dice que hasta el 2022. Él está convocando a un referéndum para el mes de abril, para elegir un nuevo texto constitucional, vía un referéndum, y está convocando elecciones generales para el mes, el 19 de septiembre de este año, a ver cómo finalmente podrá supeditarse este nuevo reto, con este amplio, histórico, desacertado y funesto, de la languideciente y nunca nacida democracia haitiana. Con esa languideciente y empobrecida democracia haitiana, Víctor, es que este gobierno pretende, pretende negociarnos el qué. Aquí se está hablando mucho de propuestas para Haití, de que vamos a trabajar juntos, de que le vamos a vender energía. Un país que está pidiendo la renuncia del presidente. Un país que no tiene instituciones. Un país que no tiene nada. Y yo pregunto, ¿con quién es que vamos a negociar? ¿Con quién es que vamos a cubrir? Por eso, aquí, por ejemplo, para darte un dato, que eso, por eso yo digo que aquí usted se entera en la noticia por allá, pero de la verdad aquí. Ese acuerdo entre el presidente Luis Abinader y jóvenes Moisés, no pudo ser refrendado en Haití, no se le pudo dar la categoría de tratado, de pacto entre ambas naciones, porque Haití no tiene congreso. No hay un estamento interno que le dé la homologación a lo que se suscriba con República Dominicana. para eso aquí hubo que hacerlo enunciativamente como una declaración en Palacio. Sí, exacto. O sea, fue una declaración. Eso fue un glosario de deseos. pero no un acuerdo político porque no hay estamento político en Haití para refrendarlo. Entonces, lo que hizo el gobierno dominicano que se aplaude y desde aquí lo valoramos y eso es un gran hecho y así debe ser, pero lamentablemente no hay interlocución que ha sido el principal problema de todo lo que han gobernado este país en los últimos 50 años con respecto a Haití. Interlocución. No hay interlocución. Tú acuerdas una cosa hoy, mañana hay otra, y pasado hay otra. Y eso obviamente que la acera, la dinámica diplomática de manera bilateral. Por eso yo he señalado que la mejor relación con Haití que debemos tener es a fuerza financiera, es a fuerza diplomática, porque de manera bilateral no es posible en esa inestabilidad político-institucional que tiene Haití. Bueno, gracias. Gracias a Víctor Villanueva.